Música 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 Y el corazón La Dios que me me gustó Para mis arrojados y amigados El primo Y no me importó más para que El carico que me entregue Y el corazón Me gustó para mis arrojados Y el corazón El corazón y y y y y y La policía va a vivir, un día listo para despedir Esas son, esas son cosas como nos viva Y ese tipo relojó todo, y ese pecho Aquí hay que ser mía, que le ha trazado, ¿a dónde está? El viento me dupe de hora, ha dejado su marido Después de mi amor, glófilo, y regresa a su natal, ¿sí? El viento me dupe de hora, ha dejado su marido Nunca era mi amor, mi amor, glófilo, y regresa a su natal Nunca era mi amor, mi amor, glófilo, y regresa a su natal Con la música, con la cual elégar compagnes Por ahí nos vamos, con más, con más éxitos Que nos sirven de dar de cómoda Eso dice... ¡Suelta! 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 ¡Es fuerte! ¡Suelta! ¡Es falta! ¡Así que no eres raro! Jaaaa No sé si no es el día que me refina Este cariño aliente como el pueblo Si se que el pueblo se tiene que acabar No te dejo a mi verdad Cuando te alejes Y quitarme de todo regresar Me siento bonito en que mereces Pero con otras gracias Ya sé que pasará ¿Por qué voy a dar con todo el dolor? Si que pareces nosotros Lo mismo a mi verdad Revisita Es que antes de tuya vio de mí No se muere Desde el momento quise dar Yo como a ti Cuando a mi manera Quiere siempre ser bajadores Pinto ni flores Vas a recibir de mí Y estás escuchando el canto Oh Uh 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 Un segundo Quinto día no es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!